Nuevo amor a la vista, o eso es lo que se rumorea. El programa de Telecinco Viva la Vida ha asegurado que la chispa podría haber surgido entre Vicky Martín Berrocal y Bertín Osborne tras la ruptura de la diseñadora con el empresario portugués Joao Viegas Soares. Un noviazgo que habría comenzado bajo los focos, ya que ambos son compañeros en el programa que el artista presenta en Canal Sur y Telemadrid, el show de Bertín. Amigos desde hace años, su relación se habría estrechado en las últimas semanas si se confirman los rumores. De momento no hay confirmación oficial por parte de Vicky y Bertín ya ha desmentido la polémica. La única que ha abierto su boca ha sido la diseñadora Fiona Ferrer, amiga de la andaluza. No tengo ni idea, no tengo ni idea. Pero hacen parejaza. Vicky es parejaza sola por ella misma. Parece que el amor viene con fuerza este año entre las celebrities de confirmarse esta más que bonita pareja. Gracias.